Música Muy bien, estamos de vuelta en el canal 35 por Sonda Noticias y habíamos dicho antes del corte que íbamos a tener visita importante, que tienen que estar muy atentos porque justamente Mónica Gutiérrez que es jefe del Gabinete Indisciplinario del Ministerio de Educación nos va a contar cómo está la situación del COVID-19 en la provincia de San Juan Mónica, muchísimas gracias por venir, buenos días así que vamos a estar conversando un ratito de cómo está la situación en la provincia de San Juan Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que nosotros estamos trabajando en relación al registro de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 que se identifican en el marco de las instituciones educativas para ello venimos trabajando con una plataforma que ha sido creada a nivel nacional que es la plataforma Cuidar Escuelas esta plataforma fue creada por el Ministerio de Educación de la Nación el Ministerio de Salud de la Nación y también la Secretaría de Innovación con el objeto de poder generar como una herramienta útil y rápida para la articulación entre ministerios porque nosotros tomamos el dato que lo provee el director de cada escuela se lo provee al supervisor y el supervisor lo dirige al dato a nivel central al Ministerio de Educación donde tenemos un equipo técnico que está destinado a la atención telefónica y a la carga de esos datos en la plataforma cuando se cargan los datos inmediatamente esos datos los ve el Ministerio de Salud y de la provincia y puede seguir con la trazabilidad y con la intervención epidemiológica si así se requiere este programa sin duda le ha permitido al Ministerio de Educación conocer con exactitud el número de personas contagiadas no solamente de personas sino de docentes, alumnos y personas no docentes Exacto, está discriminado es una plataforma que tiene muchísima información nosotros hemos dado a conocer ahora parte de esa información que tiene que ver con un objetivo que es el de la presencialidad en estos días está planteado si hay presencialidad o no en función de la epidemiología y nosotros los datos que tenemos tienen que ver con el registro de docentes, de estudiantes y de no docentes las cifras que tenemos han sido la verdad que muy bajas en relación a la población total de estudiantes, de docentes y no docentes con estudiantes un 0,11% que implica aproximadamente 284 creo si mal no recuerdo estudiantes lo cual es una cifra bastante baja con situaciones de contagios de COVID en el ámbito de su grupo de convivencia al interior de la escuela lo que se hace son tomar medidas preventivas como el aislamiento de la burbuja en la cual está incluido dentro del aula o algunas otras medidas que tienen que ver con de acuerdo al comportamiento que se haya dado de esa persona en el ámbito escolar sin duda este número que usted muestra o que le muestra justamente esta aplicación tiene que ver mucho con el trabajo que viene haciendo el personal docente el directivo de cumplir con los protocolos rajatabla que compran las burbujas por eso es muy interesante el trabajo que vienen haciendo los docentes en la provincia de San Juan sin duda esto es un trabajo muy fuerte de supervisores, directores y docentes que son los que están en el campo en la escuela más en contacto con los chicos claro, totalmente que es quien ejecuta el protocolo porque nosotros desde la provincia por normativa del Consejo Federal de Educación se hizo un protocolo jurisdiccional de educación ¿no es cierto? pero ese protocolo es aplicado por estas personas que son las que están en la actividad en forma cotidiana y el esfuerzo ha sido y sigue siendo enorme porque en el medio de todo esto hay decisiones personales que tienen que ver con cómo hacer en determinados momentos tomar determinadas sesiones que impidan el riesgo de nuevos contagios el docente está trabajando fuertemente en esto a pesar de sus miedos a pesar de de sus situaciones personales el docente el directivo está trabajando por el cumplimiento del protocolo y nosotros los estamos acompañando por supuesto desde el ministerio estamos muy presentes para poder asesorar cuando se necesite porque hay que tomar decisiones todo el tiempo y a veces no es tan fácil entonces los acompañamos muchísimo pero también los instamos a que sigan cumpliendo con el protocolo porque es lo que nos está permitiendo tener cierta seguridad dentro de la escuela hablamos del trabajo que viene haciendo el personal docente del directivo también merece un payas por parte el personal no docente estamos hablando de los porteros por ejemplo que tienen que estar permanentemente higienizando el aula el banco y eso también merece un payas por parte han tenido un show protagónico desde el año 2020 porque recordemos que en el 2020 nosotros no teníamos estudiantes en el ámbito del edificio escolar pero los edificios había que cuidarlos había que mantenerlos limpios porque se entregaban los módulos alimentarios y otros recursos pedagógicos también y los porteros han estado siempre presentes y ahora tienen un rol todavía más fuerte porque tenemos los estudiantes y la comunidad educativa en el edificio escolar y la limpieza es una de las claves en todo este tema de prevención que tiene que ver con la salud de todos nosotros mucho se habla de la presencialidad o la asistencia de los chicos a la escuela ¿cómo han podido evaluar usted o los docentes seguramente ha llegado información de cada una de las escuelas ¿cómo ha sido la vuelta a clase? ¿el padre tenía miedo no sabía qué iba a pasar o qué se iba a encontrar era totalmente nuevo lo que estaba pasando con el chico? sí, así ha sido yo hablaría de temor en general de los padres cada uno que se ha ido incorporando ha tenido sus propios miedos que tienen que ver con lo personal también con el vínculo con los demás se han ido trabajando desde mi dirección se ha trabajado fuertemente el proveer de recursos para la revinculación que nosotros lo entendemos como un proceso porque ha habido todo un año de ausencia y en una oportunidad no podemos trabajar toda la revinculación sino que la vamos a trabajar durante el año y se han ido atravesando como etapas en donde se ha tratado no se ha dado en todos lados porque también se ha intentado que esto suceda pero la verdad que los tiempos nos coyen la aplicación del protocolo nos ocupa muchísimo tiempo y más en este momento en donde tenemos que prestar atención centralmente en ese tema pero sí se les ha provisto a directivos docentes a supervisores de material para que puedan trabajar en las aulas la escucha activa de los estudiantes también de los docentes también de los adultos porque todos tenemos nuestros miedos y nuestras situaciones personales y que se ha tratado de generar esos espacios en el ámbito de la escuela hoy ya esa situación está más flexible hay más conciencia hay más adaptación de todos los sectores y si tenemos que hablar de porcentaje Mónica estamos hablando de la presencialidad hoy en la escuela prácticamente es normal la actividad más allá de que hay semanas que va un grupo hay semanas que va otro pero los padres han entendido que se están cumpliendo todos los protocolos necesarios por esta pandemia para que los chicos y ellos mismos tengan confianza de mandar a los chicos un poco complejo que las familias pudiesen entenderlas o adaptarse porque también había estas alternancias de agrupamiento producido cambios a nivel interno de las familias porque los papás trabajan porque los chicos se quedan solos porque es una serie de situaciones que también han habido muchos acomodamientos al interior de la familia al principio ha sido como muy complejo poder empezar a adaptarse pero hoy ya como que las familias se han podido organizar en función de las organizaciones escolares y se está llevando de manera lo más natural posible y bueno esto justamente trae parejado a lo que comentábamos al principio que tiene que ver mucho con el trabajo que viene haciendo el docente para darle esa confianza a los padres que el chico va a estar totalmente protegido en la escuela la escuela tiene muchas herramientas de hecho los padres han entendido que cuando hay que suspender se suspende todo el mecanismo que se ha instalado en esta etapa de la pandemia bueno me parece que es aceptado por todos porque es un modo de evitar los contagios ya prácticamente estamos viviendo con el COVID-19 lamentablemente han cambiado muchas cosas que algunas cosas son buenas en el sentido que no se habían logrado en otras instancias el poder protegerse de COVID-19 ha prevenido un montón de otras enfermedades de otras situaciones y hábitos que son bastante saludables para todos y yo siempre lo digo que no es lo mismo por ejemplo a pesar de que anduvo muy bien en el tema de la virtualidad con el tema de la guía pero la presencia o el contacto que tiene el alumno con el docente es totalmente diferente nada lo emplaza la presencialidad el vínculo que se construye entre un docente y un estudiante en un ámbito donde yo siempre digo cara a cara nada lo reemplaza porque el vínculo se construye fuertemente desde ese lugar se han intentado y se trabaja y se trabajará si es necesario con una serie de recursos tecnológicos para facilitar la virtualidad pero no es lo mismo Mónica le hago no sé si opinión suya también otra vez el Ministerio de Educación que va a pasar con la segunda ola los chicos van a seguir asistiendo a las escuelas tienen previsto hacer algo más allá de que se está trabajando mucho y bien con el tema pero que puede llegar a pasar en la provincia de San Juan la verdad que nosotros estamos preparados para afrontar posibles situaciones que se den pero bueno el gobernador lo ha dicho hace un ratito vamos por el día a día nosotros en el día a día estamos trabajando con la plataforma y podemos tener un monitoreo de la situación hasta el día de hoy estamos en una posición bastante favorable por lo cual la presencialidad continúa si en algún momento de esta segunda ola que está afectando a todo el mundo y que bueno que en Buenos Aires ya está afectando notablemente bueno el ministerio tomará las medidas nosotros tenemos un protocolo bastante amplio con muchos recursos en donde están previstos también los recursos tecnológicos para la virtualidad que ya hemos tenido la experiencia el año pasado y que para este año estamos mejorando los recursos hay una oferta mayor estamos en otra en otra situación y en otras circunstancias Mónica en cuanto a la vacunación del docente en qué porcentaje porque siempre desde el gobierno le piden o los instan a que se vacune que concurse justamente para para poder continuar con otro grupo centario en qué porcentaje está la educación justamente a la hora de vacunar nosotros tenemos a la fecha de ayer porque se mide semanalmente el número de vacunas de docentes y no docentes de 12.593 creo que es el total exacto de vacunados al día de ayer que ha sido 14 14 de abril todos los miércoles renovamos esa cifra que es la información que se nos envía desde el Ministerio de Salud y vamos por por grupo por grupo de riesgo en realidad el Ministerio de Educación de la Nación junto con el de Salud estipularon los grupos cómo se iban a ir vacunando el de mayor riesgo de educación especial después de educación inicial estamos en primaria y se han vacunado también directores y auxiliares administrativos en forma permanente esa vacunación se está llevando a cabo con este número usted lo puede observar y falta por supuesto los otros niveles y modalidades que conforman el sistema educativo hasta terminar los docentes son alrededor de 18.000 y los no docentes alrededor de 2.000 o sea que esa es la cifra total de 20.000 más o menos pero si estamos hablando de casi estamos avanzados estamos hablando de casi 13.000 docentes vacunados es muy chiquito el porcentaje queda un grupo el sector más pequeño pero bueno es una tarea que debemos cumplir según la disponibilidad por supuesto es salud quien establece el cronograma en función de las vacunas que llegan a la provincia bueno este es un tema que se va planificando de esta manera pero está previsto para el total para el total de docentes Mónica si tiene que darle un mensaje a aquel docente que todavía por temor porque no no sé cómo decirle pero que todavía no se ha vacunado ¿qué le diría usted al docente para que vaya y concurse y se vacune? bueno sabemos que la vacunación es voluntaria y para nosotros hace un par de días tuvimos una reunión con expertos de pediatría pero médicos que están en la temática y bueno la vacuna implica protegernos de riesgos mayores ¿no? más allá de que sea una decisión personal es un modo también de protegerse uno y a los demás porque nosotros somos también conductores de la transmisión de este virus y hay que cuidarse yo respeto como todos respetamos en el Ministerio de Educación la voluntad de cada uno de los docentes pero es muy importante poder participar todos en forma comprometida con este proceso porque es lo que nos está permitiendo hacer frente al virus Mónica yo sé que no es subaria pero seguramente en alguna posibilidad o seguramente se moviliza en el tema del transporte público de pasajeros desde su punto de vista ¿cómo se está trabajando en cuanto a este servicio? nosotros en el protocolo está incorporado porque cuando nos sentamos a trabajar con la presencialidad o pensando en la presencialidad ya en agosto del año 2020 lo hicimos no solo desde el Ministerio de Educación lo trabajamos en una mesa interministerial con el Ministerio de Salud porque es un tema sanitario y transporte también estaba incluido el director de transporte ha estado presente el Ministerio de Gobierno ha estado presente durante todo este tema y se habló sobre todo aquello que tiene que ver con el transporte de estudiantes de educación especial estas particularidades y cuáles serían las medidas que debían tomarse para garantizar un transporte seguro para los estudiantes todo esto se ha venido cumpliendo en la medida de las posibilidades que se han ido generando de presencialidad y consideramos que hay que seguirlo trabajando por supuesto porque también esto tiene que ver con una medida preventiva pero está totalmente contemplado por eso que se decidió del Gobierno de la provincia el tema de la extensión de los horarios por ejemplo sabemos que los chicos que viajan de los departamentos a Capital porque van a ser a la escuela del centro bueno ellos toman micro a las 7 de la mañana por ejemplo entonces aquellas personas que van a trabajar a un comercio o a un local puede tomarle una hora expuesta entonces eso como se les dobla y hay más seguridad en el transporte público nosotros habilitamos a los directivos a aceptar la diferencia de horario de llegadas de estudiantes para que no coincidan a la entrada o a la salida para que no coincidan con la masa más fuerte del movimiento de gente de comercio y de otras actividades esto ha sido trabajado pensado y se está ejecutando bueno ya para despedirle a Mónica algún mensaje o algo que nos haya preguntado y que no haya quedado en el tintero no yo más allá de las preguntas que usted me haga me gustaría pedirle a la comunidad sobre todo a la comunidad educativa que sigamos respetando el protocolo que no bajemos los brazos ni un minuto porque eso nos va a permitir seguir sosteniendo la presencialidad que marca un punto muy importante porque la sociedad de pediatría argentina habla sobre una pandemia oculta que es la emocional de los niños entonces la presencialidad no solo implica lo pedagógico sino también la salud mental de los niños que es tan importante porque pensemos que se están desarrollando y necesitamos que estén sanos muchísimas gracias Mónica por acompañarnos en los estudios en los estudios canal 35 gracias a usted bueno hacemos una nueva pausa enseguida volvemos porque todavía recuerden que estamos hasta las 12.30 hay muchísima más información ya volvemos gracias a ustedes Gracias por ver el video